En relación a estas imágenes, les contamos que el alcalde de Porongo está en su decimosegundo día de huelga. Ha enviado una nueva carta a la alcaldía y esta vez se espera una respuesta positiva. Con un rostro decaído, así se encuentra el alcalde de Porongo, César Carrillo, quien mantiene la medida de huelga de hambre en la plaza principal. Informó del nuevo proyecto que se ha presentado a la alcaldía. Hemos presentado un diseño nuevo, ya. Entonces estamos esperando que los técnicos de Santa Cruz lo vean, lo analicen. Como siempre dije, no vamos a hacer daño alguno al cordón ecológico, por donde van a estar los pilotes. Es un camino antiguo, ya. Es un camino que se ha llenado de maleza, de barbecho, como nosotros los cambas lo conocemos. Y como los técnicos lo conocen, es un BP1, ya. Entonces, hemos presentado esa propuesta y esperamos que en esta hora me pueda reunir y que una vez le demos fin a esto. Es un nuevo diseño que ya abarca una longitud de 780 metros. El Burgoma Estres rechaza las declaraciones del municipio cruceño, quien afirma que detrás de esta medida se encuentran solo intereses de empresarios. No, aquí no hay ningún interés, aquí es el interés del pueblo, aquí es el interés de tener una conexión con Santa Cruz, aquí están todos los sectores, ya. Si bien hay un emprendimiento privado donde ningún municipio va a gastar un peso, pucha, yo no sé dónde se haya visto de que la parte privada quiere invertir. Se intentó hablar con autoridades del Ejecutivo Municipal, sin embargo, no han brindado ningún tipo de entrevistas. Gracias. 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 Gracias.